a vosotros aquí deberíais tener chalilla la tenemos vale, yo no la veo a Brogan esto lo me sale tan vos que siempre estás en eso, ¿hay alguna forma de darle alguna tecla rápida ahí para que directa el follow a la FM sin ¿para el follow o para abrir lo de la FM? no, no, para abrir no, para ir directo o sea para no tener que mover el mouse hasta allá de las habilidades hasta arriba a ver ¿te refieres a el rojo, amarillo, verde, azul? ¿no? viste que cuando vos no estás en el target o sea, yo casi nunca sigo el roto claro y hay un botón ¿cuál es? yo, eh, tú tienes teclado numérico en el lado derecho si pues mira, yo tengo el rojo el 8 el amarillo el 2 el 4 el azul y el... el 6 el verde y en el 5 tengo puesto lo de la Diana para que puedas acortar ¿vale? ahora te explico dale a controlo Key Mapping pero... espera hasta que lo explique y seguimos ¿estás en Key Mapping ya? sí vale, pues baja al final del todo y sube 3 títulos y pones... perdón, 4 Fellowship Maneuvers Target Marketing bien, sí pues justo ahí tienes las 5 el primero, el Assist, sería la Diana que ese sería el número 5 ah, bien eso es lo que me llaman el tope 8 el botón el 2 el f el 4 y el ray el 6 así lo tengo yo puesto en el teclado numérico y es mucho más fácil un poco más, creo gracias Salmi, pilla ahí, la obra eldame gracias gracias 10 2 ya ya 3 2 ¡glo 2 3 2 2 2 2 FUNCIONA O P? CUIDADO Sí, 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 igual después lo voy a macrear bien Porque ahora de pasar del teclado numérico a algo normal es como... Lo pongo en el mouse y listo, ¿no? Yo en el mouse tengo la segunda barra La primera barra con teclado y la segunda entera con el ratón Una buena esa Sí, no, yo creo que me acostumbré a usar el mouse en las esquinas Y lo tarjeteo con el teléfono y... Realmente en casos muy específicos Un momento Un momento, este es complicado, ¿eh? Necesitamos... Un tope ¿Tenéis toquen todos? Dieciséis minutos de tope, vale No tenemos Pero de comida no, esperad Ya estoy Un momento salido Un momento salido Este cable te reflejaba daña, ¿no? No, que recuerdo Cuando salga Nats Como salgan Nats Vienen... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 mi tarjeta no, todo controlado, no murió ninguno, a ver no, 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 bien, bien a diferencia de que sus skills suelen ser de un radio bastante grande algunos de acuerdo ya estoy muy bueno me refiero que no es un arco de 180 sino de 360 vale, o sea como los arqueros que son de 40 metros o si no, digo del que ataque yo al que ataque hay un radio no tenemos header o si no, no ves la hojita no, dice que ya tenemos en el sentido de que ahora tenemos uno no no empecéis esto y me cambio a tanque para coger los ars mientras me corre no 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 Falta limpiar eso Ataco a lo mismo que Sanne, porque estoy en tanque Si se escapara alguno, por ejemplo, que están pegando a Cadá o a Humphrey, ¿no? A mí, lo traigo Voy a dedicarle un poquito a su noche Cuando bajan los feitos, cambiamos, ¿no? O sea, cambiamos a los... ¿Qué es lo mismo con el boss? Porque si no, bajan más y más Bueno Un segundo, no activéis antes de ver Vamos a recuperar los skills primero Si os parece bien Mira, mira la gente que hay ahí Aquí está Sanne y cogía el boss, empezaba a darle vueltas y nosotros nos cargamos a sus amiguitos, ¿no? Yo siempre me quedé aquí con el boss Aquí vienen las oleadas, ¿eh? O sea, que la velocidad de pesa... Sí, iba cogiendo las oleadas según subía Quédate un poquito, ¿no? Arriba alto, un poquito... Aquí hacia la media escalera me quedaba Yo estoy en modo tanque, significa que hago un poco menos de DPS Pero no se me van a escapar, cuando tenga que tanquear Si los voy a ganar vosotros, coge los puntares ¿Yo? No, tan, salmí que se va a coger los puntares Ahora mismo donde está salmí, le voy a quitar el agro con todas mis skills Sí, sí, ahí me quita el agro Bueno, comisteis y todo ¿Estamos? Sí, un poco de in combat morale no sería mal, mala idea Aquí las vidas pueden bajar rápido, aviso Lo que va a bajar rápido va a ser mi power, ya lo verás Por eso no te preocupes En la parte de la izquierda de la pantalla te veo Las formas 5.800 de power es muy poco Pues es que lo tengo sin equipar, casi, ahora te digo el rayo este Eh... 6 metros, 10 targets Bien Y me gano 1930 de moral ¿Salve? Salve ¿Salve? Ahora... Hanfrey, estoy esperando por el café Sí, sí Estoy Ya me lo tome Pues adelante, Salve Dale Ya, romperlo La puerta se ha cerrado, vamos a morir todos Un poco de fe ¿Te acuerdas la frase que apuntaste anoche? Sí, no me acuerdo ¿Qué dije? ¿Hombre de poca fe? No me acuerdo No, reactivan los tres valientes, no sé qué Eso lo he recordado, ¿no? Cuando estemos en el baño Es verdad, sí Bueno, 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 con el boss Sí, se va a liar Atz Se va a liar, matar a Atz Aoe y Atz, sí Hanfrey Pregunta oleada Pregunta oleada Sí, te va a descontrolar en el bajo Sí, por qué Ah, agro Tercera oleada Dios Sembrado Me caí No, 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 agreat, agreat, agreat ¿Qué hace un river aquí arriba? ¿Qué hace un river aquí arriba? ¿Qué hace un river aquí arriba? Ja, 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 ja No suspito que estoy reentendado Bueno, vamos a sobrevivir lo que ya es Vamos a dedicar la reacción de Error Me han visto un dork un par de veces, pero me he salado entre las minicuras que me ha metido Humphrey algunas y otras de los powered game que me hago yo Ya está como nunca de moral, un rato ¿Pero tú utilizas el Lifetap? Todo el rato estoy utilizándola, si no muero ¿Pero cuál de ellas? ¿La final o la anterior? Es que no curan nada Meto una final para hacerme un overtime y luego meto la anterior que es para agro Y además que es la que te curaba ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! No lo sabía, había subido ya ¿Eh? Sí, antes de... antes del boss, bueno, como sea Esto acabo de ver De nuevo Me cambia de PC Bien ¿Es en instancia o...? En un forno Instancia, instancia De fuego Ah, vale, vale, vale Ah, vale, vale, vale ¡Noooooo! Me encanta Que se nos va a quedar muy bogeado aquí Salme y vuelve ¿Dónde? No tarde, ese se me ha quedado el bogeado Pero se quedaron los otros bogeados Hay detrás, hay dos de cara a la pared La primera es Hay que decirle a Jarfan lo de las estaciones aquí, señor Jarfan, a ver si tienes acceso Perdón, perdón ¿Quién estás desde Disney? Yo no estaba preguntando ¿Qué hacéis? ¿Qué acabo de volver? ¿El gato no me dejaba tranquilo? A ver si se duerme en el sofá Y yo lo digo tranquilo ¿Y quién se quedó dormido primero? No, era porque fuimos el gato Cuando estabas en el grupo Pero tú no crees Era por saber si tienes... No, no, Helmsteam no podía Helmsteam no podía porque no he llegado ahí La otra Esto recién cuestionó el oeste Jarfan, Isengard Te preguntan Isengard no lo compré nunca Lo tenía derecho cuando era VIP creo Pero ya no, ya no Vale ¿Acercaos al artero? Ah, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Hay que hacer un meme con eso Lo que te das cuenta que has perdido Cuando dejas de ser VIP Ay, hola No, muchos están así aún, ¿eh? Comprándose mapas Y tal Está chulo Hay unos que eventualmente voy a comprar Trollshaw y Isengard Son los que voy a comprar Pero igual el Mirkut creo que lo compraría también Porque es barato además Muy rentable Y el RIDAD da a los nuevos mapas por adelante ¿Qué correnta huella? La mitad de precio como hoy Esto es lo que uno busca Uy, el Mirkut no te salió ya La mitad Y el Hems Deep me salió a 50% de rebaja ¿No es el mundo de la expansión? ¿No es bien? Sí, la expansión está en el 50% Todas La flecha perdida Anda Tenemos aquí uno No, 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 no No, no, no No, no, no Ahora mismo tengo 20k de Fisical y Tactical, bueno 18k de Fisical Creo que este está en mucho menos, ¿eh? Creo que tú puedes tener 22k de Fisical Tengo yo 26 y 25k de Fisical Pero es que el nivel subió un poco Joder, se me están bajando los buffos, ya estoy en 16 y 19 y siguen bajando Veo 24 y 23, he pasado Tengo que ver si se va a pasar No, yo lo sé que estoy pasando Ahí estamos, a ver tiro No, yo lo sé, lo sé, lo sé No, yo lo sé ¡No! 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 Ahem ¡No! 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 pero será posible gracias gracias No, no hay nada abajo Siguiendo todo al tramposo del agua Se descontrolan los bichos Dime ¿Cuándo nos vas a regalar algo a los suscriptores? ¿Usted una key? ¿Algo de eso? Pero eso es lo que me tenés que pasar dinero, ¿no? Si, bueno por eso Bájate, regalo mis 3 points ¡Muy bellas palabras! Acá acabamos de pasar... ... ¿Lo puedes escurear? Si Vale, lo dejamos de ahí Vale, 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 vale Vale, vale, vale Venga, prendese el ídolo, prendese el ídolo, por favor Aquí hay un ídolo, sí, que hay que destruir Vale, vale, vale Por eso quería que prendiéramos, por eso quería que prendiéramos el ídolo La acaba de subir, la acaba de subir La acaba de subir Vale, vale, vale Señor, felicidad de estar 104 Gracias, gracias Solo hubo mucho cuidado Nada No, no, no 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 Ah, eh, está hablando con los estos, con los guiris, y me dicen que les ha costado mucho hacer el challenge, que eran solo 4 Estarían haciendo la gregoe, que les faltaría el DPS, maldito que les faltaba el DPS ¿En este Lendil? Madre, hombre, puedo repasar, según la final, ya sea Por favor, si es trivial, que me digas en las nuevas Bueno, yo creo que estarían haciendo la de OE, porque me han dicho para ellos, y lo necesito que vaya con ellos, que me guarden DPS Ah, voy a morir Tienes que ir a un minero de incendiar, todo Un poco de explicación teórica aquí, por favor Las horas de acción, todo lo acordamos Las horas de acción, eso es lo que va a decir Y lo dejamos en 20 días Yo digo señores sí en este caso será muy poco hay que matarlo de nuevo en la historia este reflejaba fuego no? sí, este sí para 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 refleja light? no le cambiaron light había Nats y la aquí sí pero pocos se puede matar los Hats? sí se puede matar todo lo que no se debe es matar el boss hasta que todo esté prendido exacto muy bien, pues de peso creo que nos costará un poquito el bajar la vida por eso decía lo de los del TK pues dale, a ver hasta 20 valorarlo ahora por miedo por si tenía sangrados o algo tiene casi dos millones para mí ¿alguien tiene un DATI DATI para todos? ¿algun humano en la FELO? no, 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 no no, no, no no, no pues estamos bufados estamos comidos tenemos los crones un papel no yo he quedado no 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 hay luces yo no me acordaba para ti las cojo yo vale entendido porque el boss te reflejará mucho del fuego la mayoría de mis skins son de fuego por eso las luces no te reflejarán dale al boss con los que no son de juego es de frío experimenta si el tornador también te vale se está empezando a incendiar todo vamos un pelín lentos gracias por recordármelo vamos lento señores muy lentos ya casi lo traemos ya casi lo traemos nos está arrinconando el fuego DPS quien vaya en vanguard que pongo una banderola o no lo haremos o no lo haremos o no lo haremos no podemos sentar a relajar no sé si lo haremos queda por encendiar mucho si no lo haremos no lo haremos frenes no pegas no pegas no pegas que se va a morir yo le quito ya todo lo que le he metido no lo haremos se nos quedan dos por ciento aunque el arquitecto al gato que devuelve el año para eso 5% de lo que me dio que pegar tampoco es tanto pero dejando la vida poco a poco que se tiene que caer a 20 es decir que no todavía la que es igual no lo probablemente por lo menos con los autotapes bajar a poco la vida curas máximas no se encendió esto ahora se encendió a la moda de montarlo de montar locuras puras murió su presa no se muerde la puerta aquí podríamos hacer cosas buenas ya lo he escogido en falta que el de en falta ya está tanto el grano salud saludos no como fue por allí hostia se me olvidó que esto está todo lo cogió todo sería algo bueno será posible pero lo había puesto para el dragón es un bastón de agilidad muy bien habéis conseguido un título nuevo puede ser conocidos como ninja luthers no que he cogido y abierto y he cogido bueno bueno eso es buenísimo he reforjado un poquito ah salió bien la cosa guau que bueno ya no se da la vida la rica choro Gracias por ver el video.